El ex agente de la DEA Mike Vigil, aseguró que las pruebas que su país reunió en el caso contra el general Salvador Cienfuegos son contundentes, respecto de sus supuestos nexos con el narcotráfico. En una entrevista para el programa Los Periodistas, el ex funcionario quien fuera jefe de operaciones internacionales de la DEA, advirtió que será lamentable si Cienfuegos no es juzgado en México, pues Estados Unidos había reunido pruebas sólidas contra él. Señaló que el hecho de que el Departamento de Estados Unidos se desistiera de los cargos contra el general, fue un regalo de Donald Trump en tiempo electoral, ya que López Obrador hacía muchas de las cosas que quería el presidente Trump. ¿Cienfuegos sí es narcotraticante, según estas evidencias?, preguntó el periodista Álvaro Delgado a Mike Vigil, quien respondió, sí, las evidencias que los Estados Unidos tienen contra Cienfuegos son fuertes. El ex agente recordó que a Cienfuegos lo acusaban de tres cargos de conspiración y uno de lavado de dinero. En Estados Unidos tenemos un proceso, por ejemplo si la DEA investiga asuntos de cárteles de organizaciones que trafican drogas, cuando nosotros hacemos esta investigación estamos coordinando con fiscales federales y ellos van revisando el caso, así como se está llevando a cabo. Si ellos vieran que la evidencia es débil contra una persona, no vamos a acusar de manera formal a una persona si la evidencia no es profunda, puntualizó. Vigil añadió que trabajó con fiscales en Estados Unidos durante más de tres décadas, y fue enfático en que ellos jamás presentarían cargos contra alguien si no hubiera pruebas sólidas. Muchos aquí en Estados Unidos saben que el general Cienfuegos estaba metido, la evidencia es contundente, que estaba protegiendo, no nomás protegiendo a este grupo H2, pero también estaba reclutando a otros oficiales mexicanos para que también brindaran protección, señaló. En la misma entrevista Vigil señaló que en caso de que Cienfuegos no sea juzgado, México va a sufrir de una manera internacional, porque muchos países van a decir que México no está interesado en eliminar la corrupción. Comentó que al interior de la DEA no hay confianza en que México siga un proceso contra el general. No creen que se va a juzgar a Cienfuegos. Va a ser un ejemplo de un oficial corrupto que salió libre. Según Vigil, entre las evidencias contra Cienfuegos figuran mensajes de su Blackberry que lo ligarían con delincuentes. Apoyó la versión de que un grupo de élite dentro del ejército presionó al presidente López Obrador para que Cienfuegos recuperara su libertad y volviera al país.